Los astronautas de la NASA ven extrañas luces que provienen de la Tierra. Se ven como medusas rojas gigantes en el cielo. Uno las ve y se pregunta, ¿acaso vi lo que creo haber visto? Comienzan a hacer preguntas incómodas. Marzo del año 2001. El transbordador espacial Discovery se desacopla después de una misión de rutina en la Estación Espacial Internacional. Pero mientras el comandante James Weatherby y su equipo se preparan para regresar a la Tierra, las cámaras exteriores del transbordador detectan algo que nadie a bordo pudo ver. De pronto se observa algo más. Se ven objetos volando en distintas trayectorias. Lo que hace tan interesante este avistamiento es que estos objetos parecen cambiar de dirección. Parecen moverse en forma independiente. Se aprecia un objeto que viene de una de las esquinas del marco de la cámara. De repente, el objeto parece ir en sentido contrario. Normalmente, un objeto no cambia de dirección, a menos que algún tipo de inteligencia lo controle. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Debido a que el transbordador espacial es tan grande, es del tamaño de un pequeño avión de pasajeros, posee distintas partes que sobresalen, y eso empuja estos trozos pequeños en todas direcciones. Y no siempre la dirección que uno espera, porque el propulsor también mueve otras partes del transbordador, como el ala o la parte posterior, en distintas direcciones. En junio del año 2005, la NASA publica información sobre los horarios exactos en que funcionó el propulsor, el día en que se avistaron los objetos. Al analizar los datos, los tiempos parecen correlacionarse con el movimiento de los objetos. Pero para algunos, las imágenes de estos dos avistamientos plantean preguntas difíciles. ¿Acaso nosotros disparamos contra este objeto en particular y con eso lo alejamos? El hecho de que éste cambie de sentido para evitar esta luz que va tras él, parece ser un caso verdadero de un intento de derribar un ovni que éste fue capaz de esquivar. Cuando el radioastrónomo Jerry Eman recoge una señal proveniente de la constelación de Sagitario, a 5.000 años luz de la Tierra, cree haber encontrado algo muy importante. Es difícil para mí describir todas esas emociones. Estaba asombrado. No me tomó mucho tiempo escribir la palabra guau en la impresión de la computadora. Por supuesto pensamos que podía tratarse de una señal extraterrestre, pero no estábamos seguros. Ningún satélite artificial transmite en esta banda protegida. Tuve que volver a buscar y concentrarme en otras señales para ver si volvía a producirse esa misma señal. Los esfuerzos por captar la señal fracasan una vez más. Después de recibir esta fantástica señal, no pasó nada. Al parecer se ha cortado la comunicación. No se observó al minuto siguiente y no se ha visto durante años nunca más. A más de 200 kilómetros sobre la Tierra, los cosmonautas rusos Fyodor Yurchikhin y Mikhail Kornienko realizan una caminata espacial para reemplazar una cámara en la Estación Espacial Internacional. Entre las cosas normales que se captan con una cámara del área de carga, está el desecho espacial, pero se vio algo más. Los controladores están realmente interesados porque podría ser un indicio de un problema de funcionamiento. La NASA identifica tentativamente uno de los objetos como una abrazadera del cable que se soltó de la estación. Pero no logran identificar el objeto que vuela a gran velocidad cerca de la Estación Espacial Internacional. Y eso les preocupa. Cuando realizas una caminata espacial, estás algo desprotegido. Solo tienes tu traje espacial. Si una roca pequeña o grande se acerca a la velocidad orbital de 28.000 kilómetros por hora y te golpea, será como un disparo. Entonces, probablemente sería fatal. Cuando vemos los objetos en estos videos que cruzan por el campo visual, estos parecen ser unos aviones pasando frente a nosotros, que se cruzan frente a nuestra trayectoria y pensamos que colisionarán contra nosotros. Las velocidades en el espacio son mucho más rápidas y cualquier cosa que se entrecruce lo harán un tiempo de menos de un cuadro por segundo de la imagen. O tal vez menos, ni siquiera lo verían. Entonces, si eso no es basura espacial y no es de la Tierra, si no nos pertenece a nosotros, ¿podría ser de otros? Durante la misión del Apolo 8 se tomaron muchas fotografías, pero no las vieron como lo hacemos hoy en día digitalmente. No las vieron hasta que regresaron a la Tierra y observaron algo que no lograron comprender. Cuando ves las fotos, ciertamente te hace pensar que estás viendo las imágenes de algún episodio de Viaje a las Estrellas. Se ve algo que baja, que posee unos zarcillos listos para atraparte y chuparte el cerebro o algo así, porque parece extraterrestre. Si este calamar es una nave espacial, tal vez los tentáculos son parte de un extraño motor que arroja una red de energía tras la nave. ¿Qué podrían usar los extraterrestres para transportarse a través del espacio? Bueno, hay algunos métodos inteligentes. El uso de cohetes alimentados por fusión. O de las ligeras propulsadas por rayos láser. Y también se podrían utilizar ases de electrones en lugar de láseres. Tal vez en la fotografía del Apolo 8 se captaron los restos de algún tipo de unidad de electrones. Pero Jim Oberg, de la NASA, no está convencido de que sea una nave espacial. Creo que algunos pueden realizar interpretaciones de tipo fantástico de estas imágenes debido a muchas alternativas completamente razonables y racionales. Si uno utiliza el propio instinto para interpretar estas fotografías, algunas de estas ideas tienen sentido. Oberg cree que el calamar espacial que captó el Apolo 8 es causado por las cargas electrostáticas sobre algunas partes de los negativos procesados de la filmación, creando patrones similares a un calamar. De hecho, se debe aumentar el brillo para poder verlo, por lo que podría ser un defecto en el revelado de las fotos. No es necesario buscar otras explicaciones. Si viera este mismo patrón una y otra vez, solo entonces le prestaría atención. Cuando hallemos extraterrestres, serán tan distintos de lo que esperamos que probablemente sepamos que son imágenes reales. Los astronautas de la NASA ven extrañas luces que provienen de la Tierra. Se ven como medusas rojas gigantes en el cielo. Uno las ve y se pregunta, ¿acaso vi lo que creo haber visto? Comienzan a hacer preguntas incómodas. ¿Qué podría haber causado esto? Uno podría pensar que se trata de un OVNI. Octubre del año 1989, desde el transbordador espacial Atlantis, se filman las tormentas eléctricas en la Tierra para el experimento Mesoscale Lightning de la NASA. Cuando las cintas regresan a la Tierra, son revisadas por el científico atmosférico Skit Bohan. Lo que él ve, desafía toda explicación. Se parece a una medusa gigante de color rojo con tentáculos que le cuelgan. Uno se pregunta a sí mismo, ¿acaso vi lo que creo haber visto? Y la respuesta fue, sí, así es, lo vi. Y era este fenómeno conocido como los espectros rojos o ángeles del espacio. Los espectros o ángeles espaciales parecen ser enormes descargas de electricidad, las cuales ocurren por encima de las nubes. Cuando vi las primeras luces, fue la parte más emocionante de todo el asunto. Y una de ellas, y quedé sorprendido. Se trataba de algo que no me esperaba en absoluto. Lou cree que son causados por enormes campos eléctricos que se acumulan sobre las nubes de las tormentas. Cuando la carga se hace demasiado fuerte, ésta se descarga por sobre las nubes. Pero a pesar de años de estudio, no puede explicar todos los detalles del espectro. No sabemos cómo estos fenómenos se inician. No sabemos cómo afectan a la atmósfera superior. Los espectros todavía son un misterio. Por razones aún desconocidas, uno de cada diez rayos lleva una carga positiva en lugar de una negativa a la Tierra. Se cree que estas descargas positivas generan los espectros hasta ochenta kilómetros de altura sobre el borde de la atmósfera. Sabemos mucho de tormentas y relámpagos. Sabemos muy bien qué es lo que hacen, pero el problema es que no sabemos mucho de la forma en que lo hacen. Además, nadie sabe exactamente cómo o por qué razón los espectros parecen enormes medusas electrificadas. Sabemos menos de las profundidades del océano que sobre el lado oscuro de la luna. Esta situación es cierta para nuestra propia atmósfera. Todavía hay misterios. No lo sabemos todo aún.